Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a jugar un 2 vs 2 con el Noru ya que hay un montonazo de cosas de las que hablar Ya que han habido actualizaciones, cosas que va a meter Valve, todo esto, todas las cosas interesantes Las vamos a discutir en este vídeo mientras jugamos ese 2 para 2 Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a darle caña a ese train Let's go! Y ya está por toda la partida así que vamos a comenzar chicos y chicas Así que os traigo un invitado que me habéis pedido un montón ¿Cuándo vas a grabar un vídeo con el Noru? Ay Dios mío como se nota Madre del amor hermoso, chavales hemos venido muy fríos Poquito a poco ya iremos subiendo el nivel Y ahí tenemos la segunda baja Madre del amor hermoso Me habéis pedido un montonazo que os traiga a Noru Porque hay muchos temas de los que hablar Y te voy a hacer la primera pregunta a Noru si quiero que me respondas sinceramente Bueno, han metido el nuevo modo Scrimmage que básicamente es competitivo, sin rango para que la gente pruebe mapas, los disfruten Pregunta número 1 Hemos visto mapas como Seasite que son antiguos y mapas que nos gustan ¿Tú crees que con ese modo pueden poner Tuscan o Aztec? Yo, pero yo, a mí me gustaría Tuscan, ¿eh? ¿Te imaginas? Sería buenísimo, sí, estaría chulo Uno ladder Sí, que no se moriría el cabrón Ahí lo tenemos Yo esperaría que pusieran Tuscan porque aparte es algo que ha pedido la comunidad desde un tiempo, un ratito Y yo creo que lo tienen a huevo, ¿no? Pues debe de ser Al menos lo están preparando A saber, chavales, qué es lo que va a pasar Pero bueno, Seasite le está gustando a la gente Y los otros mapas también están gustando De hecho, en la última actualización que fue el día de ayer han metido cambios Por cierto, un cambio muy interesante No sé si os acordabais de este bug Cuando había un arma en el suelo y al lado una granada no la podías coger Había como una especie de bug, costaba un montón Pero ahora, chicos, ya se puede sin problemas Así que un bug que nos afectaba a todos in-game Un bug menos No sé si lo sabías tú de ese bug Sí, bueno, se notaba que agarrabas primero la granada de repente Y luego el arma y eso era... O sea, es molesto Sí, de luego ¿Puede caer bien? ¿Se da o así? Ah, sí, puede ser, puede ser Porque por aquí no le veo Y ese bug ya lo han quitado Bueno, vamos a seguir hablando de temas Porque como digo, este vídeo no va a ser un vídeo en el cual hagamos retos Sino que vamos a hablar un montón de cosas que me estáis preguntando La siguiente es En Norus, la semana que viene Seguramente ya metan la actualización Del Major Ya que, bueno, me parece que empieza el Major por 21, ¿no? De agosto O sea, en un par de semanitas queda muy poquito para la primera fase Pues tienen que tirar el update ya Sobre todo para lo del Viewer Pass y todo eso, ¿no? Exacto En el anterior Major había un problema Y es que el Viewer Pass lo lanzaron sin mucha antelación Por lo tanto no se podía regalar Y eso era una putada A ver si han aprendido Y se puede hacer lo del Viewer Pass sería increíble ¿Vale? ¿Muerto uno? ¿Uno Ticón? Último Ticón, Olof, creo ¿Vale? ¿Olof? Ajá Sí La MP9 es un abuso, tío Va muy, muy bien Y lo que estábamos hablando Espero que saquen el Viewer Pass ¿Tú crees que lo van a sacar? Yo creo que sí Pero espero que sea original como la vez pasada, ¿no? Que estuvo interesante lo de la moneda y eso ¿Tú conseguiste el diamante? Sí A ver, si es que somos ¡Somos tremendos! Y bueno, también lo último Mapa de caché 29 de septiembre ¿Qué opinas? Muy tarde, muy pronto ¿Qué? ¿Lo de la New York o...? Sí, lo de ese de New York Que de hecho tú lo vas a castear, ¿no? Seguramente, sí Está 30 menos ¿En dónde? En PopDoc Ah, vale, hay una PopDoc Hay dos Son dos, ¿eh? Por Evox y por PopDoc Ahí lo tienes Así que veremos el mapa de caché Ese 29 de septiembre Pero la pregunta es Buena torta La pregunta es ¿Qué coño pasa con Cobo esto en el Norus? ¿Se han olvidado de ese mapa? ¿No va a volver? ¿Por qué se metieron el update de Halloween Que nos decía a todos nosotros? Bueno Tardo o temprano llegará, ¿no? Al menos están intentando hacer algo ¿Tú crees que ese update de Halloween Era lo que pretendían Hacer con Cobblestone? Y al ver que no ha funcionado Han dicho Pues nada, toma por culo Ya no lo ponemos Yo creo que ha sido así como ¿Sabes qué? Vamos a poner mejor esfuerzos en cash Que a nadie le ha gustado Cobblestone Y lo han abandonado Pero... Sí, pero la movida Por cierto, un oticon Vale La movida es que caché Es un mapa de la comunidad Está, no sé si en Evox o en Nolof ahora Evox, no Sigue en Evox Vale ¿Tú crees que duda que le puse? Espero que no lo piense Espero que piense Este es un cagao y no va Ahora debe estar dudando el tío Diciendo ¿Dónde está? Hay que jugar con la mente, chavales Ahora Puede que piense que esté en viejo Yo de hecho lo pensaría, ¿no? Yo pensaría más que estoy en viejo Que estoy en main Y plantaría para main ¿Tú crees que funcionará esto? Ah, en All Bomb Sí, claro Sí, vaya Yo creo que no te he escuchado cruzar Seguramente Hombre, he ido andando Veinte segundos ¡Uh! ¿Habéis visto, chavales? ¡300 de IQ! Te soy sincero No sabía que estaba la bomba ahí Así que Bueno, el mapa Como digo Es que el mapa de caché Que por cierto Otra duda Que mucha gente se está Pues eso, ¿no? Preguntando es ¿Tú crees que en cuanto salga El caché ese que van a probar En el SL de New York ¿Va a salir pronto? ¿O van a tardar como un mes? O algo así ¿Tú qué piensas? O sea, ¿te refieres a que si todavía le faltan cambios? No, en plan que Vale, tengo un IV Vale Avántame Vale, se me va En el sentido de que cuando enseñen el mapa ¿Cuánto van a tardar en meterlo al juego? Uno de iVox Ah, no Yo creo que ya van a tener que meterlo así Dos, tres rápido Porque Si no Vale, le tengo aquí O sea, la gente también se va a enojar Le tengo a la derecha Vale O sea, tío Me ha bloqueado No, no, no ¿Me ha bloqueado? Creo que sí Yo creo que no, eh Pero bueno, vamos Mátatelo bien Enhorus ¿Cuánto ping tengo? 110 No tengo tanto Estoy fallando un montón O sea, tú crees que lo van a meter rápido, ¿no? Sí, no Tienen que O sea, porque Cuando lo saquen en la En el debut Sí Vaya, obviamente la gente va a empezar a opinar y demás Yo no le doy más de una semana Que hagan algunos cambiecitos De hecho, van a matar a dos pájaros de un tiro El showmatch seguramente sea para afilar cositas Sí, claro Y dado Un Olof muerto Y dado que están tardando Vale Bueno Y realmente ahora están metiendo Ahora Ha habido ese parón en verano En el que han estado un mes sin hacer nada Pero ahora ya están volviendo con las actualizaciones Y demás A ver Yo hay una cosa en la que estoy rayado Yo sinceramente pensaba que iban a meter una gran actualización Antes del Major Porque por fechas Tocaba De hecho, en las cajas En los últimos dos años Creo que ha salido una en agosto Y de momento No están metiendo nada Sabemos esa caja 20 aniversario Que se acaba en septiembre Para que enviéis vuestras propuestas de skins De 20 aniversario Y esa caja saldrá meses después Porque hasta que vean todas las skins y demás Creo que le he dado casco Por Dios Oh, no, el último en cámara Le había dado casco Cámara, toma ya Vale Le he dado casco otra vez Vale, una bala Sí, sí, ya lo sé The Dream Coming Directo en las bolas Vamos a ver qué pasa, ¿no? Antes del Major Supongo que no me... No sé No van a meter una caja con el Major Sería algo estúpido Desde mi punto de vista Así que habrá que esperar después del Major Que por cierto En Norus Ya lo confirmo aquí públicamente Voy a ir al Major Va a ser mi tercer Major He ido al de Londres Al de Feisit Al de Polonia Katowice Y también al de Berlín A ver qué puedo hacer por allí Loco, es que ya hagan algo por aquí Por favor, loco Sí Hombre Adiós, que estás conmigo Eh... ¿Qué hacemos? Arriba el tren Espera, espera, espera Lanzo esto Lanzo esta flag No sé si vale para una mierda Tom Eh... Está... No le he tocado, tío ¡Vamos, Norus! ¡Vamos! Buen Clutch para terminar Sí, sí, uno de vida Easy, loco Muy buen Clutch para terminar Pues... Mira, el... ¿Qué? ¡Uh! ¡Qué hater el Norus Ahí con el Easy y tal! Pues nada, chicos Yo creo que ha sido un vídeo muy completo Que hemos hablado de muchas cosas Así que, como siempre En la descripción Poner, pues, comentarios que tengáis Cualquier cosa que queráis compartir Y vamos a ver Qué es lo que está pasando Bueno, lo que va a pasar Dentro de unos días Así que, Norus, como siempre Muchísimas gracias Un gusto que te pases por el canal Un gusto compartir todo contigo No, hombre Y, bueno Ahora vamos a grabar un vídeo Para su canal Que también va a estar muy interesante Así que os dejo su canal En la descripción Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima